Empezamos con la letra TET La TET en el Ashuri o el cuadrado en el Aleph Bet cuadrado es esta, como pueden ver tiene el valor numérico 9 TET este se ve como una canasta o como una serpiente enrollada entonces se ve como una serpiente enrollada o una canasta para meter serpientes que se encantan, por eso tiene como una tapa para adentro, como para lo que entra que no se puede salir, ¿estamos? En el fácil o el script, se puede hacer así en el pictográfico es esta círculo con una X en el centro entonces eso es una canasta viéndose desde arriba, ¿estamos? es la misma canasta, solo que viéndose desde arriba ahora, en lo que respecta a la información lo que representa la letra y todo lo que significa la letra TET representa la introversión el bien escondido introversión, por eso es una canasta donde se meten cosas y tiene algo que mantiene adentro o sea, lo mantiene introvertido entonces, por eso representa la introversión y el bien escondido como Yahweh que se mantiene escondido y es el bueno como cuando le dijeron a Yahushua bueno él dijo, ¿por qué me llamas bueno? solo hay uno bueno que está en los cielos entonces, recuerden que en hebreo bueno se dice TOV TOV es bueno y empieza con TET entonces, por eso está conectado con el bien escondido dice, la TET es la letra inicial de la palabra TOV la forma de la TET es invertida lo cual simboliza algo escondido el bien invertido como se expresa en el Zohar su bien está escondido dentro de él lo bueno de él está escondido adentro lo cual también es interesante porque es como el último que viene como ladrón en la noche por las apariencias no le van a reconocer pero lo bueno de él es el espíritu y las palabras que salen de su boca y en el sentido negativo que representa una serpiente nadie bueno la mayoría de la gente no entiende por qué Yahweh hizo a Satán pero Yahweh cuando hizo todo lo que hizo dijo, es bueno entonces lo bueno de que Satán haya sido creado está escondido solo el Padre puede revelar la razón positiva el propósito de haber creado a Satán porque lo bueno de su creación está escondida ¿está claro eso? dice la forma de la letra het simboliza la unión del esposo y la esposa recuerdan ¿verdad? bajo la jupá por eso es una zain y una bab unidas por un puente la forma de la letra het simboliza la unión del esposo y la esposa consumando la concepción el secreto de la tet que numéricamente es nueve es el poder de la madre llevando el bien en su interior entonces como el valor numérico de la tet es nueve y la jet que es la anterior y es ocho representa la unión del hombre y la mujer se casan bajo la jupá y se van a consumar el matrimonio a través de la relación sexual siendo esa relación sexual como la unión de la baba y la zain y a través de esa unión sexual vienen nueve meses de embarazo la tet y la mujer funciona como una canasta en la cual está el bien que está por salir al mundo un alma estamos entonces el secreto de la tet es el poder de la madre de llevar en su interior el bien escondido que es el feto a través del periodo de la del embarazo el embarazo es el poder de traer el potencial a la realidad o sea que se manifieste aquello que está escondido verá el embarazo por nueve meses mantiene algo escondido y es un poder que se va a convertir en algo eterno un alma una persona entonces el embarazo es el poder de traer lo potencial a la manifestación la revelación de lo nuevo la revelación de energía manifiesta nueva la revelación del nacimiento es el secreto de la próxima letra de la la yud entonces así como la tet representa el embarazo los nueve meses de embarazo la revelación la revelación de la energía nueva manifiesta durante el dar a luz es el secreto de la letra yud que es el 10 la perfección celestial cuando nace empieza la vida la yud es el 10 perfección celestial curiosamente es como la semilla del cielo por eso no toca la tierra que descendió a través del hombre entró en la mujer y estuvo nueve meses ahí para después revelarse a través de dar a luz dice la yud revela el punto de la vida esencial como se muestra en el secreto de la concepción de la jet y del cargar en el embarazo como se muestra en la tet entonces repito la yud revela el punto esencial de la vida o el punto de la vida esencial por eso la yud es como un punto el cual se manifiesta en el secreto de la concepción de jet y que es cargado en el embarazo de tet de los ocho sinónimos para la belleza en hebreo ocho sinónimos de belleza en hebreo tov se refiere al más interno entonces tov es un sinónimo de belleza como cuando nació Moshe y era tov era hermoso es un sinónimo de belleza pero se refiere a la belleza interna de los ocho sinónimos de belleza en hebreo tov bueno se refiere al más interno invertido y modesto estado de belleza o sea aquella belleza que se esconde más bien siendo humilde en vez de la belleza que se muestra queriendo hacerse como el más hermoso tov como la de Lucifer por ejemplo entonces Lucifer es todo lo contrario de tov en lo que respecta a su belleza era completamente exterior dice este nivel de belleza es personificado en la Torah por Rebeca y Bathsheba que están descritas como muy buenas en apariencia muy bellas en apariencia pero dije buenas por tov muy hermosas en apariencia entonces Rivka la esposa de Yitzhak Yitzhak es Yahushua entonces la iglesia va a recibirlo tov para poder casarse con Yahushua porque es como Rivka y eso tov es el último recuerden Yahushua por eso dijo ¿por qué me llamas tov? porque es el último el que viene a traerlo tov para la iglesia para que sea como Rivka y se case con Yitzhak Bathsheba me imagino se refiere a la esposa de David en cuyo caso volvemos a lo mismo David es el último se casa con la iglesia que recibe su bien su bondad ajá y se refiere a Bathsheba la de David aconteció el año siguiente en el tiempo por si algo es en segunda de Samuel 11 donde aparece esta historia con Bathsheba dice verso 2 un día al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa entonces por la forma en que está escrito Yahweh está revelando que su belleza era principalmente interna era espiritualmente apartada y eso fue lo que atrajo a David el ver una mujer que se estaba purificando en ese momento por eso estaba bañando si me explico entonces por la forma que está escrito se entiende que no fue algo lujurioso fue algo espiritual y de ahí sacan el judaísmo que ella era y abuela había creado para convertirse en esposa de David pero no todavía primero se tenía que morir su esposo y David se apresuró y la tomó antes de tiempo terminó adulterando y por eso perdió a su hijo estamos entonces dice en el principio de la creación la apariencia de la luz es llamada buena en los ojos de Elohim y Elohim vio la luz que era buena los sabios interpretan esto como que es bueno estar escondido que es bueno que esté escondida esa luz para los justos en el tiempo que viene porque Yahweh hizo la luz y dijo es bueno es bueno que es bueno esconderla como un regalo para los que la busquen los justos entonces por eso fue que después hizo el firmamento y cuando hizo el firmamento bloqueó esta luz y después tuvo que hacer el sol y la luna para dar otra luz a la tierra está claro entonces dice y donde la escondió en la Torah porque está escrito no hay otro bien además de la Torah entonces Yahweh vio la luz que era Tov pero no la podía dar a todos los impíos entonces la escondió ¿dónde? en la Torah porque la única forma de llegar al bueno es a través de la Torah y por eso Yahushua vino a cumplir la Torah es el testigo como Moshe el que es la Torah porque Moshe la escribió por eso el bueno el Tov es el último que anuncia al primero o sea testifica del primero entonces ¿y dónde la escondió? en la Torah porque no hay bien además de la Torah o algo bueno además de la Torah por eso es que la Torah es una lámpara que nos lleva a reconocer al Mesías que es la luz la lámpara no es la luz ¿verdad? de la lámpara sale la luz entonces el último viene como una lámpara ¿por qué? porque viene como el sol de justicia el sol es una lámpara como dije en los términos de creación Yahweh hizo la luz después la bloqueó y la escondió en el cielo a través del firmamento pero Yahweh metió toda esa luz que está en el cielo en la letra de la Torah pero solo el que tiene ojos puede ver la luz de la Torah y no quedarse en la letra que es solo la tinta ¿se me explico? entonces Yahweh agarró esa luz y la escondió a través del firmamento como la escondió en la Torah y después de esconderla en el firmamento creó el sol para que se convirtiera el sol en el transmisor de esa luz que estaba encima y pudiese llegar al ser humano en cantidades que el ojo pudiese soportar poquito a poco porque si hubiese dejado toda la luz el hombre no hubiese podido ver de tanta luz nace y queda ciego ¿se me explico? como una persona que no sepa nada de la escritura si uno viene y le enseña todo de golpe se vuelve loco hay que ir poco a poco y también para la gente que llega a esta congregación a estas enseñanzas y a veces siente eso obviamente se trata de mantenerse seguir escuchando y eventualmente lo va a agarrar todo es como ir como cuando uno está en la oscuridad y de repente le encienden la luz pero si le da un rato los ojos se ajustan y ese es el punto entonces dice el Baal Shem Tov enseña que el tiempo por venir se refiere también a cada generación como les digo cada vez que leemos el tiempo por venir se refiere al fin de los tiempos principalmente porque después del fin de los tiempos ya no hay tiempo por venir ya lo que viene es la eternidad entonces mientras haya tiempo se cumple eso 3000 años atrás eso se cumplía con la generación que viene y la generación que viene y la generación que viene pero ya cuando estamos en la última generación de la historia es cuando más se cumple entonces dice el Baal Shem Tov enseña que el tiempo por venir se refiere a cada generación cada alma de Israel es un justo potencial como está escrito y tu gente tu pueblo son todos adikim son todos justos lo cual se conecta al bien de la luz escondida en la Torah se dice que en la Torah cada letra representa a uno de Israel cada letra es uno del pueblo de Israel y recuerden que hay dos sets de letras los celestiales y terrenales y una forma en la que se explica lo celestial la letra espiritual es que hay pueden ver la rage negra y hay como algo blanco que la rodea ese espacio blanco que la rodea es la letra espiritual la que no se ve entonces la Torah se puede multiplicar por dos porque cada letra tiene una letra invisible alrededor estamos y por eso cada letra es uno de los pocos y de los muchos como las visibles e invisibles espirituales y terrenales estamos entonces si cada letra es uno de los justos de los de Israel y por eso Yahweh dijo todo tu pueblo son justos por eso por más que uno esté en pecado si es israelita tiene el potencial de hacerse justo porque Yahweh así lo declaró cada alma es un justo potencial porque está escrito y todo tu pueblo son justos lo cual se conecta al bien de la luz escondida en la Torah entre más uno actualiza o trae a la manifestación su potencial de ser justo más bien o sea más de lo bueno él va a poder revelar de la Torah lo vuelvo a decir entre más uno logre manifestar el justo potencial que esté en usted más poder más va a poder recibir revelación de la Torah viene siendo la Torah como el útero entonces usted como la la yud y la zain se une la iglesia con Yahushua y una vez que se une recibe la tet para a través de la vida ser una nueva criatura verás concebido y gestado a través de la vida y así Yahweh le va a ir revelando de la Torah dice en el primer verso de la Torah en el principio Elohim creó los cielos y la tierra la letra las letras iniciales de los cielos y la tierra deletrean el nombre escondido digamos recuerdan es Bereshit Barah Elohim en el principio en el principio del Elohim et hashamaim veet haaretz entonces los cielos y la tierra et empieza con alef hashamaim con hei veet con vav haaretz con hei entonces se forma alef hei vav hei entonces la alef llega a ocupar el lugar de la yud en el nombre Yahweh recuerden que Yahweh tiene valor numérico 26 que si separamos la alef en letras son dos yuds y una bab que si lo sumamos son 26 entonces la alef representa el nombre entero porque es el padre y el hijo unidos por el sacrificio de Yahushua entonces que curioso que diga que ahí se encuentra el nombre escondido nombre escondido de Yahweh o sea Yahweh escrito con una alef en vez de con una yud si se entiende recuerdan lo que hablamos la vez pasada aquí que cuando se pone una alef al inicio de una palabra se está hablando en primera persona en futuro cuando se pone una yud se está hablando en tercera persona en futuro entonces uno dice en tercera persona Yahweh es como si Yahweh dijese en primera persona Yahweh si me explico o sea solo con jugarlo un poco diferente se le quita la yud de tercera persona y se le pone la alef de primera persona entonces en el principio creó el ohim el en primera persona los cielos y la tierra porque el es el que causa la existencia Yahweh el causa la existencia se podría ver el nombre con alef como yo causaré la existencia de los cielos y la tierra y eso es lo que se forma con esas cuatro palabras Ed HaShemayim Be'ed HaAretz entonces dice se deletrea el nombre escondido en la creación de acuerdo a la cábala dice el valor numérico de este nombre es diecisiete vean que poderoso porque Yahweh es veintiséis ¿verdad? Yahweh es veintiséis la yud es diez si le quitamos la yud le quitamos diez queda dieciséis le ponemos una alef que es uno queda diecisiete diecisiete es el valor numérico de tof tet vav bet entonces tet es nueve vav es seis entonces ahí tenemos quince más dos de bet diecisiete entonces el valor numérico de este nombre es el mismo valor numérico de bueno dice el valor numérico de este nombre es diecisiete el mismo valor numérico de la palabra tof la palabra justo sadik es igual a doce veces diecisiete o sea doce por diecisiete sadik es doscientos cuatro que curioso doce tribus las doce tribus de justos las doce tribus de justos son buenos los ciento cuarenta y cuatro mil escogidos y abuelos hace buenos a través del espíritu de Yahushua dado por el último entonces dice la palabra sadik iguala a doce por diecisiete que es doscientos cuatro el valor total de doce permutaciones de las cuatro letras del nombre escondido los justos que son llamados buenos poseen el poder del nombre escondido por eso son los que son sellados con el nombre del padre y del hijo los verdaderos obviamente el cual se deriva de los cielos y la tierra la bondad escondida necesitada para unir los cielos y la tierra y por ende revelar la luz escondida en el propósito de la creación entonces ese nombre representa la unión de cielo y tierra y es que que perfecto porque es como si Yahweh llegara de repente a hablar ese mismo nombre pero en primera persona eso es todo y es revelar la luz escondida del propósito de la creación así como la Aleph posee el poder de unir cosas opuestas recuerden la Aleph son dos yuts cielo y tierra unidas por la Bab que une entonces así como la Aleph posee el poder de unir cosas opuestas el poder del firmamento que hablaba ahora que creo para esconder la luz el poder del firmamento de unir lo alto con lo bajo de las aguas entonces el poder del firmamento de unir las aguas altas de las aguas bajas así la T posee el poder de unir lo de arriba con lo de abajo los mundos celestiales con los mundos terrenales los cielos y la tierra por ese valor numérico de ese nombre escondido de cielos y tierra es que la T representa la unión de cielo y tierra así como la Aleph conecta cosas que se oponen como hombre y mujer agua y fuego Shamaim está hecho de agua y fuego entonces igualmente la Tet representa la unión de algo alto y algo bajo algo opuesto de otra cosa opuesta la Aleph entonces en el Hacidut se enseña que en el servicio del alma este poder se manifiesta en el hombre cuando él asume un estado en el que se puede decir que está en el mundo pero que no es del mundo vean que esto aparece aquí fue Yahushua el que lo dijo ustedes no son del mundo están en el mundo pero no son del mundo entonces dice en el mundo pero no son del mundo simultáneamente eso es lo que representa Tet estar en el mundo pero no ser del mundo estar en apariencias en el mundo pero en el interior estar en el cielo por eso Paulus dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales como Mashiach aunque estemos en la tierra caminando igual que los que están en la tierra caminando y no tienen a Mashiach están en el Seol ya cuestión de que se manifieste por eso uno le pide al padre y el padre lo saca de ahí y lo pone en lo celestial entonces dice el estar en el mundo significa estar completamente consciente de la realidad mundana para así poder rectificarla estar en el mundo quiere decir usted está aquí para rectificar lo malo no solo en el mundo sino en usted principalmente el ser o el estar fuera del mundo significa estar completamente consciente que en realidad según la verdad no hay nada además de él solo él existe otra conexión entre la luz y el bien se encuentra en la historia del nacimiento de Moshe y ella Yochebet la madre de Moshe lo vio que era bueno y vio que Moshe era top dice Rashid cita el Midrash que explica que en el nacimiento de Moshe una gran luz llenó el cuarto de acuerdo a la Mazorá la tet en la palabra tov de este verso se escribe extra grande entonces cuando se estaba escribiendo la Torah recuerden que en hebreo no hay mayúsculas y minúsculas entonces el padre hay ocasiones en las que le dijo a Moshe aquí escriba esta letra más grande y a través del espíritu se entiende por qué en este caso en este verso cuando llega y dice tov la tet se escribe más grande porque representa el último que traería el bien del padre entre otras cosas claro está entonces dice se escribe extra grande esto da una pista del bien absoluto celestial que fue confiado al alma de Moshe entonces por eso aquí estamos viendo a Moshe se le confió el completo bien celestial por eso es que cuando Yahushua viene él rechaza ser el tov porque es el último el que trae eso es a Moshe al que se le confió eso por eso el testigo con Moshe trae eso si está claro dice a él a Moshe le fue entregado confiado el absoluto bien celestial a quien se le dio la misión en su vida de completar la promesa de la redención de Egipto y la revelación de la Torah en Sinaí entonces como Moshe iba a redimir al pueblo de Egipto y darles la Torah fue que en el alma se le confió el absoluto bien celestial que es redención e instrucción salvación y enseñanza misericordia y justicia estamos el exilio egipcio se compara con el útero en el que Israel estaba latente como un embarazo por 210 años 210 años recuerda que ellos en Egipto estuvieron 210 años eso quiere decir que todavía los 400 años no se habían cumplido como ya lo hemos hablado hasta este fin de los tiempos ya se cumplieron bendito sea Yahweh 210 años en el Sinaí el cielo y la tierra se unieron como se discute en la letra Aleph ya lo hemos hablado la Aleph la unión de cielo y tierra se dio en el Sinaí está diciendo en el Sinaí se cumplió la unión de cielo y tierra por lo tanto la completa enseñanza de la TED es que a través del servicio del alma toda la realidad se vuelve embarazada con la bondad y belleza infinita del Todopoderoso y de esta manera trae la armonía y la paz de los cielos y la tierra eso es lo que la TED representa a través del servicio del alma nosotros hacemos que la realidad en la que vivimos se embarace de algo eterno que vamos a poder experimentar en la vida eterna por eso Yahweh dice que él sujetó toda la creación a vanidad hasta que se revelen los hijos de Yahweh que es cuando la realidad la creación va a estar con dolores de parto porque va a estar con dolores de parto porque va a dar a luz al bien y la belleza de Yahweh que se había mantenido escondida por 6.000 años estamos claros ahora con respecto a la forma la forma es un recipiente con un borde invertido representa la sefirá de Yesod fundamento la sefirá de Yesod que recibe sabiduría entendimiento favor valentía o fuerza belleza o balance triunfo y esplendor todo eso lo recibe Yesod porque es un recipiente y Yesod es Yosef representa a Yosef por eso Yosef es el bueno de Yosef viene el último que recibe todo lo bueno a través de Yahushua para entregarlo a Malhut para entregarlo al reino que son los que evitan esta realidad y representa paz la TED representa paz los mundos con respecto a la forma representa la forma escondida en la materia valor 9 por eso está conectado con lo material con esta realidad que no llega al 10 de la completitud celestial estamos y que le pertenece a la serpiente que se conecta con el 9 por todo lado después dice el potencial escondido en lo manifiesto el potencial que está escondido en lo manifiesto entonces aunque todos nosotros bendito sea Yahweh nos ha manifestado a esta realidad pero todavía existe un potencial que no se ha manifestado ese potencial es el de TED la paz entre los elementos de la creación o sea la paz que existe entre calor y frío en este mundo para que ambos existan y por allá hay calor por aquí hay frío son contrarios pero se unen eso es la TED se unen en el sentido que trabajan juntos la paz entre el agua y el fuego en los cielos lo que hablaba ahora Shamaim la mezcla de agua y fuego para crear los cielos y lo que está escrito aquel que hace la paz en lo alto las almas con respecto a la forma representa el alma escondida en el cuerpo ¿verdad? lo escondido la paz entre las almas de Israel el útero exterior refiriéndose al mundo impuro y el útero interno a la aspiración pura del alma lo celestial de la forma se refiere al todopoderoso escondido en su creación ¿verdad? que está en todo lado pero nadie le puede ver la futura revelación de la paz universal paz está escondida y se va a revelar eventualmente en el mundo entero la presencia de Elohim impregnada en el mundo lo que decía dolores de parto en estos tiempos finales porque va a dar a luz a los hijos de Yahweh con respecto al nombre Tet se refiere a la inclinación representa una vara un staff que se convirtió en serpiente la vara convertida en serpiente es la Tet lo que Moshe el Tov hizo como señal de que él era el enviado de Yahweh para redención representa lo de abajo como una canasta que está abajo recogiendo lo que cae y una cama que lo recibe a uno cuando está cansado se metió en las cobijas los mundos con respecto al nombre representa la serpiente en el jardín del Edén el hígado y los patrones del comportamiento innatos o sea aquellas cosas que hacemos por pura instinto por la carne inclinación A y en algunos casos porque así nos enseñaron desde niños las inclinaciones mundanas de lo más bajo eso con respecto al nombre repito la tendencia a mentir viene de Tet por lo de la serpiente las almas con respecto al nombre el poder de juzgar correctamente el poder correcto de la imaginación recuerden que la imaginación lo que hace es conectar cosas es asociativa conecta cosas que aparentemente para las personas que no tienen imaginación no se conectan o sea contrarios como la Tet estamos también el hecho de poder juzgar correctamente es a través de eso mismo de conectar cosas que la gente no conecta como evidencia y cosas así las doce tribus de Israel que van a nacer a través de estos dolores de parto que hablamos de la creación y los doce sentidos y eso del doce porque doce por diecisiete doscientos cuatro sadik estamos y el nombre que vimos en Hashamáin Betharet lo celestial del nombre representa la pechera del Kohen Gadol con las doce piedras representa la cama donde se une el hombre y su mujer ante la presencia de Elohim por eso es donde concibe la mujer a través de la relación sexual en la cama después de haberse casado que es la JET la gente que se salta la JET cuando llega a unirse se unen pero de una manera con la forma de la serpiente si me explico si uno se salta la JET que es el matrimonio y quiere tener Tet lo que va a recibir es lo negativo de esa Tet en lo que respecta al número el nueve los mundos con respecto al número nueve materiales físicos que forman el recipiente que contrae o que atrae la impureza los nueve materiales físicos en sí refiriéndose como a lo terrenal completamente que forman el recipiente que solo se quiere que solo quiere recibir cosas que vuelven impuro a la carne o a la persona los nueve niveles de la paz los nueve sefirot que llegan a traer bendición a Malhut como lo mencioné ahora Malhut es reino entonces las nueve sefirot que terminan en Yesod todas llegan a Malhut lo que respecta a las almas del número los nueve meses de embarazo los nueve mandamientos positivos en la ley de fundación y carácter o personalidad y en lo celestial del nombre es el símbolo numérico de la verdad y la eternidad símbolo numérico de la verdad y la eternidad nueve bendiciones que se dicen en varias fiestas los nueve toques del shofar nueve toques de shofar como en el shavarim por ejemplo que se quiebra pero también se puede decir como nueve veces que se toca el shofar a través del año sin contar los meses nuevos por si algo y recordemos que hay ocho fiestas después de la en la octava se entra la presencia de Yahweh que es el milenio y ese milenio sería la novena por eso nueve shofarot ocho fiestas el shabbat por si algo son nueve y por último la vida eterna entonces cuando la jet las bodas del cordero se den vamos a entrar a la vida eterna después de que la tierra dé a luz como en tet para llegar al yud los cielos y ahí termina la letra tet vamos a ver dice Celio corech hace unos estudios alguien conectó Hashem con Moshe y usted ha conectado Shemot con Moshe ambas son válidas yo he conectado Shemot con Moshe si bueno no recuerdo como fue que lo conecté pero si ambas son válidas en la versión en Genesis 49 cuando habla de de hecho algo que encontré de nuevo bendito sea Yahweh no sé si es esto a lo que te referís creo que si se acuerdan que aparece que el cetro no será quitado de Yahudá hasta que llegue Shiló ahí Yahweh mandó a escribirlo con una letra diferente para hacer un valor numérico diferente el valor numérico normal es 346 pero lo escribió diferente y es 345 es el valor numérico de Moshe entonces está diciendo que el reino no va a ser quitado de Yahudá hasta que llegue Moshe porque Moshe viene de otra tribu pero curiosamente al decir hasta que llegue Moshe perdón hasta que llegue Shiló si unimos eso el valor numérico es 358 o sea hasta que llegue Mashiach entonces vemos a Mashiach como la unión de Shiló o más bien primero y último con la palabra hasta que venga y si ambas están correctas en lo que respecta a la pregunta que me hizo Shiló Moshe entonces aquí está Moshe si lo lee en hebreo se lee de derecha a izquierda Mem como la M Shin como la SH Hey como un suspiro entonces Moshe si lo leyésemos de izquierda a derecha o sea si escribiese aquí la Hey aquí la Shin y aquí la Mem sería Hashem que quiere decir el nombre por eso a Moshe se le reveló el nombre en lo otro lo que pregunta Selvio me imagino me imagino que se refiere a esto ahí dice Shemoh que quiere decir su nombre su nombre esto se pronuncia Mo por eso el punto es si yo quito la Shin de aquí y la pongo aquí se pronunciaría Moshe pero que quede claro se escribe diferente ¿verdad? pero por el sonido fonéticamente sería lo mismo y fue Moshe el que dijo cuando yo vaya me van a preguntar Shemoh Ma Shemoh ¿cuál es su nombre? y yo conecté a Moshe con el Ma porque en Moshe está Ma si quitamos la Shin del medio está la pregunta entonces Moshe es la pregunta respondida porque es el fuego del conocimiento respondiendo el que el Ma ¿estamos? por eso el preguntó Shemoh Ma Shemoh por eso el se le reveló Hashem ¿a quién? Moshe todo conectado ¿no?